Porque se estima que tan solo en la Ciudad de México hay 21 mil cámaras de vigilancia. Los capitalinos buscan brindar mayor seguridad en casa y tener evidencias en caso de ser víctimas de un delito. Así nos cuenta Diego Borbolla. Entre 1947 y 1948, el escritor y periodista británico George Orwell adelantaba lo que pasaría en 30 años más adelante a su época. Su novela titulada 1984 hizo populares los conceptos del omnipresente y vigilante gran hermano o hermano mayor que todo lo ve en cámaras repartidas en todos lados. Sonaba a ficción hace 70 años cuando esa novela se publicó. Hoy es una realidad. El sector de la comercialización de las cámaras ha crecido en los últimos años un 60%. Esto se debe, primero me gustaría acotarlo de dos maneras, a la falta de percepción que tenemos todos nosotros, de inseguridad que hoy prevalece en nuestro país. Vivimos bajo la mirada de ojos electrónicos todo el tiempo, en todo lugar, las 24 horas del día. Hoy en el boom de la videovigilancia en México hay 36 mil 194 cámaras de videovigilancia a nivel nacional, 21 mil de ellas tan solo en la Ciudad de México. Esas tan solo son cifras de las cámaras instaladas por las autoridades en vía pública. A eso habrá que sumarle las miles de cámaras, que ya son un accesorio más de las fachadas de las casas. Hubo una rachita donde se presentaron varios asaltos aquí en la calle donde nosotros vivimos y pues no nos dábamos cuenta de nada en la madrugada y por eso se decidió poner cámaras de seguridad. Las necesidades de seguridad han propiciado que el video sea una herramienta tanto de prevención como también en su momento de análisis de lo que pueda haber sucedido y algo importante que es la disuasión también. En cetros comerciales, escuelas, empresas y hasta en el transporte público, el mundo está bajo videovigilancia en todos lados. Lo bueno y lo malo se está acumulando en una inmensa cantidad de video de alto valor. Garantizar que los tiempos en que se videograban no se borren de una manera inmediata, no se borren en un corto tiempo. Se garantice esa permanencia de lo que se grabó, porque no sabes en cuánto tiempo ya lo pudiste utilizar y un juez se lo puede volver a pedir como un dato de prueba. En los cuarentas, Orwell predijo el futuro de la sociedad contemporánea. Bajo la mira electrónica, hoy todo se registra. Con imágenes de Héctor Galván y Carlos Guevara, Diego Borbolla, Azteca Nutella